Hola, vamos a hacer una sopa de cebolla gratinada, es una receta clásica, típica francesa, súper rica y muy fácil. Vamos a empezar. Entonces hoy voy a utilizar de guía la sopa de cebolla francesa de Tasty, se ve muy bien, igual vamos a cambiar algunos ingredientes, caldo de carne, vino blanco, salvia, laurel, esto vamos a traer un pan francés, no es tradicional, yo raya la cebolla, nosotros vamos a cortarla normal, queso suizo, voy a utilizar queso brujer que va a ser nuestro caso. Bueno, apoyado en esa receta y con los ingredientes que tengo, vamos a hacer esa sopa de cebolla, a ver que tal nos queda. Tengo una olla con agua fría, vamos a poner estos vegetales, para que nos quede un caldo bien rico, salvia el fuego, y desde frío, vamos a esperar el hervor. Ahora vamos con las cebollas, ahora el puerro, bajo porro, a la mitad, y estas hay que enjuagarlas, no las veo tan sucias, pero igual es mejor lavarlas. El ajo lo podemos partir en láminas y lo reservamos a un lado. Vamos a hacer caldito de verduras, va muy bien, vamos a ponerle una hojita de laurel, adentro. Bueno, acá tengo la olla al fuego, fuego bajo, la mantequilla, y vamos a ponerle algo de aceite para que no nos queme tan rápido la mantequilla. aceite de oliva, así está bien. Y ahora las cebollas y el puerro adentro. Fuego bajo. Necesitamos que estas cebollas suden, larguen todo el agua, queden traslúcidas, y vuelven como un caramelo al rato, entonces, bueno, vamos a ponerle sal. Sal marina tengo yo en este caso. Ya ves que las cebollas, ya ves que caramelizadas, el azúcar también les va a caer muy bien, y va a ayudar a que caramelice más fácil. Una o dos cucharaditas, está súper bien. Ahí vamos a poner una copa de vino, vino blanco, vino que tú te tomarías, en este caso es el vino con el que voy a acompañar la sopa. Bueno, las verduras empezaron a soltar todos sus sabores, el caldo ya tiene un color más verde, es el momento entonces en que le puedo poner el caldo concentrado. No lo vamos a salar porque de por sí ya esto tiene mucha sal, los cubos de sabor concentrados. listos los panes, perfectos. Bueno, ahora que el caldo está listo, vamos a colarlo. Las cebollas están demorando más de lo que creía, estimada media hora, pero van a pasar de la hora. La idea es que queden color caramelo, bien dulces, bien ricas, entonces esperemos. Bueno, vamos a ver cómo están las cebollas, ahí van. Tienen un color caramelo, están cafés, dulcecitas, muy ricas. Ahora acá en esta parte, podemos subir más el fuego, y poner la harina de trigo, alrededor de una cucharada. Eso nos va a ayudar a espesar la sopa. Teníamos el caldo de verduras colado, muy rico, lleno de sabor. Vamos a ponerlo. Vamos a probar qué tal está el punto de sal. Vamos a agregarle un poco la sopa. Ya la sopa está muy rica, se incorporaron todos los sabores. Ahora vamos a ponerla aquí para llevarla a gratinar. Más cebolla. Bueno, ahora le vamos a rallar queso gruyere, en esta parte. Aquí vamos con los trozos de pan. Uno. Dos. Tres. Y le rallamos más queso. Eso es. Ahí está la sopa de cebolla. Se ve muy bien, tiene muy buena pinta. Si las cebollas se las he probado, están súper ricas, muy dulces. Está muy buena. Vamos a ver el pan con el queso gruyere. Quedó súper buena. Ya sabes, trate de hacerla en casa, deja en los comentarios, suscríbete y si te gustó dale un like. Chao. Los ingredientes, cebolla, ajo, puerro, cilantro, zanahoria, harina de trigo, laurel, un caldo de verduras o de gallina, sal, queso gruyere, mantequilla, vino blanco seco y pan francés. Y ya está listos. ¡Gracias!